Pa' acostumbrar Sauer ya nos batea, me llegan a casa no se capea Solo modelos como Barea, multiplicar cienes es la tarea Yo soy el cacique en tu propia aldea, valgo más que todo lo que te rodea No te la creas, recuerda que Curri la mete, hasta que Lebron lo gardea Baja pa' la cuesta Que ando con la orquesta, cabrón no es la sexta Yo nunca estoy abajo en las apuestas Y menos en esta, ni la ubico que de la recta Final estamos en el final de la recta El diablo me inyecta Y saco la que se ni los acuesta Otro que se cae por la fuerza de gravedad Otro más por si sobrevive de casualidad Refuta mi tesis, cabrón y te vamos a dar catequesis Me he metido un gol Y tengo cristianos orándole a Messi Tú roncas cabrón y tú no vives así Tú que vas a hacer pa' ser pendiente de mí Me llama pa' darle y le digo que sí Soy un hijo de puta desde que nací Yeah, yeah, yeah Tú roncas cabrón y tú no vives así Tú no vives así, no vives así Tu ema me llama y le digo que sí Le digo que sí, le digo que sí Te lo voy a cambiar, yo siempre he sido así Sigo aquí, sigo, sigo aquí Soy un hijo de puta desde que nací, así Voy al beat Tú no vas a meterle al beat Pero cómo es que volví yo no entiendao si yo nunca me fui Más duro que el bicho mío Jode conmigo y sale partío Tengo un par de hijos, par de sobrinos El que no me dice papi, me dice tío Respeten los rangos, la posición Cambien la fama por admiración Nunca me quedo sin munición Quieren frontear pero no tienen condición Sigo mi vida, vivo cabrón Siempre activo en mi maquinón Salí solito del callejón Y le compro una mansión a mami de un millón Tengo la grasa Tengo el piquete que mueve la masa Soy fiel a mi disquera Por eso todo el mundo pregunta qué pasa Alcan el suena, ey, ey Por más que lo bloqueemos Alcan el llena todos los conciertos Y nosotros no los tenemos Yeah, yeah, yeah Tú roncas cabrón y tú no vives así Tú no vives así Tu jeba me llama y le digo que sí Yo no voy a cambiar, yo siempre he sido así No, no, no Soy un hijo de puta desde que nací Tú roncas cabrón y tú no vives así Tu jeba se pasa pendiente de mí Me llama pa' darle y le digo que sí Soy un hijo de puta desde que nací Hoy salimos de noche con to' los muchachos Pues to' con la incetería Estos cabrones me roncan de palo Y nosotros dueños de la ferretería Andamos con to' los rosarios Sin saber el Ave María Me roncan, me roncan, me roncan, me roncan Y están como mil, mil sin batería No fallamos un gancho Hoy si me tome el engancho No me temo a tu rancho Y en la cara te hacemos un hueco ancho Que sí, soy maleante Cabrón, yo no sé Lo que sé Es que los nervios no existen después de dos percosés Hoy no hay excusa Y si se saca se usa Si mi cuarenta fuera Versace en la cara te hacemos una medusa La noche es confusa Y si conmigo te cruzas Cabrón, te vamos a dejar Brincando como en el Lollapalooza Marihuana, la hooky, pastilla La cubana que de lejos brilla Hoy te ponemos en capilla Aunque andes con la familia comiendo en padilla Todavía no ha nacido alguien que lo haga como yo Si no te pillan pajarres, te pillan los dos mil New York Eh-eh-eh Austin baby Oh shit Bad Bunny El Conejo Malo Y yo soy el Duende Malvado Hear this Music O sea que nos quedó cabrón Díselo Luyan Mambo Kings Rernero.com Cuida del Skull Cuida del Skull Yeah, yeah, yeah Aquí pasamo' moña' por el T.S.A. Las putas se montan fácil como en GTA 200k de paper que pedí en Ebay En PR ya es legal, yo firmé la ley Fumando como Snoop Dogg y Huizca Las gatas quieren Cush, no quieren Frisca Prendí un bastón como el de la brisca Dos filis se queda a Vizca Lo que tú estás haciendo yo lo hice primero Bebé, ese novio tuyo es medio culero Yo ando pa' New York con un par de cuero Y pila de cuarto pa' todos estos cabrones serles fiero Yo tengo agricultores como Piculín Dos ojos rojos como el Chapulín Hoy se me olvidó beberme la Rita Lynn Pero la 602 la bajé con Lynn La сколько? Pero ahh Б mot Off Pero ahor來 trae pa'l Cribe, 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 Cribeァ Cribe También tenemos Cush, Cush 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 Los gangli quieren Gribe, Gribe, Cribe... Cribe- Criz To'a baby quieren Cush 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 Los gangli quieren Gribe, 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 Gribeife Cribe To'a little p***' quieren... Cush 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 Fu Arf Prendo y me pierdo en el humo Me floto cada vez que fumo Cazuleando voy en la nave, nave No corro por la de nadie, nadie No confío en nadie, nadie Porque aquí no se sabe, sabe ¿Quién es quién? La libra yo la compro y llegan por FedEx Trae Ori y el paquete, Nexta y Bill Express De celulas trackeo con el GPS Que el chibi se lo cobra, amor, bobo de tu ex Que tiene un guillet de bichete y lo que fuma es regular Sintética de esas que venden por año en los puestos legales Que le baja la movie y que vaca no venga a frontear Que somos millonarios y acabo de comprar pa'l de acrepas en rap Miquitos estos cabrones me quieren matar La vida es una y la tengo que aprovechar No sé si esto es un sueño o será real Antes de irme pa' otro mundo te quiero probar Cuando muera yo no sé pa' dónde voy Si pa' el cielo o pa' el infierno me quedo donde estoy El cara o el mañana solo pienso en hoy No voy a cambiar así es que soy Pero ahora estoy pa'l creepy, 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 creepy También tenemos Los cantos quieren creepy, 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 creepy También tenemos Cua' la mami quieren Cua' la mami quieren Cua' la mami quieren Los cantos quieren creepy, 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 creepy Cua' la puta quieren Cua' la puta quieren Cua' la mami 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 quieren ¡Suscríbete al canal! 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 Ya me acostumbré a no importarme el precio de lo que compré. Ya me acostumbré, ya me acostumbré a clavarme esta puta de treguente. Me acostumbré a que el envidioso siempre me traicione. Y que por la pauta mi nombre mencione. Yo siempre picheo en la mía, tranquilo. Dicen lo Luyan que te engancha este rabo de oro en el cuello y ahora peso un kilo. La movie siempre estelar. Si no me creo preguntan el Banco Popular. Los topos de Cush nunca de regular. Este es hasta game, tú no vas a jugar. Dándome palo que David Ortiz. Ando con los Beatles locos, dentro le tiro a Kiss. Me acostumbré a modelos con flow de París. Él me jodió Donald Trump. Aceite en el vapor, ya no fuma en plom. Lo pongo a danzar Kuduro como Don. Me tocan y adelante el armagedón. Gracias a Dios por el don. Desde que firme, estos quieren coger punk. Tú pa' la movie del Capón. Que puede ser cartera haciendo el Tricity y te damos tapón. Yeah. Ya me acostumbré, ya me acostumbré. A no importarme el precio de lo que compré. Ya me acostumbré, ya me acostumbré. Ya me acostumbré. A siempre ganar como el 23. Ya me acostumbré. Ya me acostumbré. A callarle la boca al que no me cree. Bad Bunny, baby Dímelo, Alka No me falla un tema Mambo Kings Mambo Kings Oye, dice lo que la Corona del Trap la tenemos nosotros Dice la Luya Yeah Hear this music Hear this music Prende trofili, bebé Prende trofili, bebé Que ya mi muerte se apaga Vamos para el cuarto polvo Y esto es una saga Dice que le gusta hacerlo con mis temas de trap Oh yeah Y si te preguntan por qué pa'l sexo yo soy tu fan Diles Que yo me sé tus poses favoritas Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Dile que yo me sé tus poses favoritas Que te hago malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Forra Dile que soy el baby Tu novio viste de Old Navy Yo si tengo flow Él no tiene flow Yo te hice martillo y te doy de mojo Por la noche cuando él se va Tú me llamas con la necesidad Porque te gusta como te doy Tranquila ma' que por ahí voy ya Quiero hacerte cositas que nunca te han hecho Esta noche conmigo tú tocas el techo Cuando te pelean estás en despecho Me llamas y yo adentro te la echo Dime si tú quieres que yo te ubique en mi cama Deja el drama Ven y mamá Voy a darte duro hasta por la mañana Y que comience la acción Dame tu ubicación Y tú sabes que yo le llego y cuando llego Este bicho causa emoción Le va el cuerpo, soy como vos, hey, don Abro las piernas en el balcón Pa' hablarte claro, ma' tú le metes, cabrón Me fiesta como con la boca me pone el condón Y te queda mejor, mamá Cuando no me ponen na' Este bicho es tú y yo, avanza y corre Ven y súbete en la torre Y dile que yo me sé tus poses favoritas Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Y dile que yo me sé tus poses favoritas Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Coloco tus poses Hago susurrar todas tus poses por mi cuello Se ilumina el camino cuando estrello Tu cuerpo junto al mío Haciendo detener el tiempo Este es el mejor momento Posee abajo, arriba, poseen cuatro, encima de lao' Caliente, caliente, dime qué tú sientes Si te doy de frente, se sienta apretao' Tu culo, pégalo cerca Guardate un bar de completa Baja y sube en cámara lenta mal Vamo' a hacerlo dentro del carro y piche del hotel Que tengo ganas, bebé Dile que yo me sé tus poses favoritas Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Y diles que yo me sé tus poses favoritas Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Bad Bunny Bad Bunny Heard this music Hear this music Mambo Kings Mambo Kings DJ Luyan Luyan Farro Ozuna Ñengo Flow Arcangel ElGénero.com Hear this music Bad Bunny Te dijeron que soy un infiel Que no debes de confiar en mí Dime si tú le vas a creer Sabiendo que yo estoy puesto pa' ti Pa' ti Te picheo a toda esta puta por ti Porque estoy puesto pa' ti Pa' ti Yo soy tuyo desde que te lo metí Brian Meyer Yo te quiero pa' mi futuro Mera baby el amor de nosotros es puro Yo te hago sentir mujer cada vez que te torturo Te gusta que te lo metas bien duro Tú eras la luz que yo veía al final de lo oscuro Mera baby Estoy puesto pa' ti baby yo te lo juro Yo no soy un hombre perfecto Yo no sé nada de esto de amor ni de polo opuesto Pero desde que estoy contigo yo me olvidé del resto Y voy pa' tu apartamento Los fili en el puerto El pato y la perco Por ti yo la dejo contigo Voy a hacer lo correcto Quiero cantarte la vida Baby déjame sonar tus heridas Yo te doy todos los chavos que tú quieres Y te compro todo lo que tú me pidas Yo sé que antes tú tenías el corazón roto Y era una partida Confía en mí Yo quiero tenerte conmigo toda la eternidad Porque sabes que estoy pa' ti Pa' ti Es biche guato esta puta por ti Porque estoy puesto pa' ti Pa' ti Yo soy tuyo desde que te lo metí Baby yo no eres la primera Pero eres la verdadera Con la que mezcla mori bellaquera Con la que gasto lo que se genera Yo no me pongo pa' cualquiera Pero tú eres genina y sincera Prende la vela y pon la bañera Hoy la rosé no la bebe o entera Ellos se imaginan lo que ya tú has visto Envidiosa porque te he desvisto Me escriben ni las de buen visto Por ti tentaciones resisto Dile a tu ex Que no se pase delito O le mando un pasaje pa' allá arriba con Jesucristo Por él te juro que soy fiel Mi pasado ya es cosa de ayer Cuando el tiempo va a ser lunes miel Pero todo lo que te compro es cuchillo Chanel Por ti dejo tu mano en el pasto Corre todas las putas de mi contacto Baby tú eres un algabla Y mi bicho contigo es un pacto Baby sabes que estoy pa' ti Pa' ti Le pinche bate esta puta por ti Porque estoy puesto pa' ti Pa' ti Yo soy tuyo desde que te lo metí Bad Bunny Brian Myers La oscuridad Kronik Magical Hear this music DJ Luyan Mambo Kings Brian Myers La oscuridad Ahora dímelo Luyan Bad Bunny Mambo Kings La comisión A una le di confianza Me enamoro y en su juego caí La segunda vino por lo mismo Ella me mintió Yo también le mentí Por eso es que soy Hijo de puta Y gracias a esta puta Fue que yo aprendí Maldito sea el hombre Que confía en una mujer Y ahora soy así Una conmigo jugó Y ahora con todas yo juego En mi corazón hay amores Yo no creo en sentimientos Una conmigo jugó Y ahora con todas yo juego En mi corazón hay amores Yo no creo en sentimientos Soy un cabrón Se las pego a todas Me tiro a esta Me tiro a la otra Mala mía Es que me ensorra Está ahí con la misma Yo la quiero a todas Me la tiro gorda Me la tiro el lende Me tiro a la doña Con ella se aprende No sé si me entiende Que soy un puto Mami comprende Soy un prostituto Yo la enamoro Yo la he chulo Pa' que se obsesionen Y me den el culo Hago que se dejen De novio fatulo Y no la quiero Después que ella culo Le hago cartita Le escribo poemas Y a las dos semanas Estoy con otra nena La hago llorar Me hacen una escena Pero hablando claro A mi no me da pena De ninguna me enamoro Si nací solo Me muero solo Por eso antes de que hagan trucos Primero la uso Y después la ignoro Una me cogió de pendejo Pero con esa nadie se queda Y por culpa de esa hija de puta Yo no me dejé Y a todas las cogí de pendejas Ninguna mujer se confía Son diablas de noche Y demonios de día Por eso yo siempre me paro En la mía Acá se los meto Y las mando a seguir Por donde venían Se los pongo Y después ni las llamo Pa' ganar les digo Esta te amo Después que me vengas Chequeamos Sorry si pensaste Que te iba a agarrar De la mano Una conmigo Quiso jugar Pues yo quise jugar Con tres Una tres vidas Me quise enchular Pues yo quise enchular Las tres Una rapa y la una La otra se monte y misiona Una parece goma Grita cuando el bebé Si la asoma Y yo no vuelvo a caer Me quedo con la puta Y el poder Que vivan de suponer Porque no tendrán Lo que tengo Y lo que voy a tener Lo tengo Acá como marionetas Llamando pa' que se lo metí Y me le comprometa Buscándose gueta Estoy sayambegeti Que quiere probarme Porque tiene seca Con una show mañanero Con la otra soy un cizañero A veces me desespero Pero chicho cuando quiera Sopa que me quejo Una conmigo jugó Y ahora con todas yo juego Tú sabes quién yo soy En mi corazón no hay amor Yo no tengo sentimientos Una conmigo jugó Y ahora con todas yo juego Sao tu tiempo era el mero En mi corazón no hay amor Yo no tengo sentimientos Una conmigo se puso chistosa Le di mi amor chocolates y rosas Y con todo eso Ella no tuvo límites Me hizo una Pues yo le hice el ritmo Y con una, con dos, con cuatro, con seis Hacemos trizones y fumamos hey Desde que yo la suelte every day En mi cuarto y más acción Que en el de Grey Por eso ya no pienso en ella Y ahora siempre tengo Cuatro chamaquitas que la cara me lee Escribo el mismo texto y salen vivo a toa Así es que se suelta rápido y se mojan toa Una conmigo jugó Me quillo yo porque nunca jugué Dicen que los hombres somos malos Y en esta puerta fui yo que me enamoré Me enamoré como un palomo Tengo una mala disco porque ya era un cromo Ahora yo no tengo emociones Ahora no me hablen de relaciones Una conmigo jugó Y ahora con todo ello vuelvo En mi corazón hay rencor Ya no tengo sentimiento No me hables de sentimiento Porque de esa vaina tengo cero A mi solo hablaba de dinero Y no de cuero tengo el corazón de acero A una le di confianza Me enamoró y en su juego caí La segunda vino con lo mismo Ella me mintió Yo también le mentí Por eso es que soy Hijo de puta Y gracias a esta puta Pues que yo aprendí Maldito sea el hombre que confía En una mujer y ahora soy así Una conmigo jugó Y ahora con todo ello juego En mi corazón no hay amor Ya no tengo sentimiento Una conmigo jugó Y ahora con todo ello juego En mi corazón no hay amor Ya no tengo sentimiento Oye baby en mi corazón ya no queda nada Sígalo así que yo estoy mejor como estoy Yeah 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 Jonsi Maldito sea el hombre que confía No, no, no Oriel Este es da Yeah Mesías En mi corazón no hay amor Ya no tengo sentimiento Sabes que nosotros estamos enamorados Pero del link y la perco No estas cabronas Estas cabronas se creen que nos van a coger de pendejo Ja, 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 ja Young pronunciation Jonsi High quality on the beat Duranda Coach Chalco Santana El Nene de Oro Boy y你 Walden Chosen Special Yo no creo en el amor, pa' qué Una conmigo jugó y ahora con todas yo juego En mi corazón no hay amor, ya no tengo sentimientos Una conmigo jugó y ahora con todas yo juego En mi corazón no hay amor, yo no tengo sentimientos Nosotros apoyamos una, esta no va a ser la excepción, oíste Nosotros somos de oro cabrones En mi corazón no hay amor, yo no tengo sentimientos Cero sentimientos, manito, tú oyes Estamos clear Por si van a matarme que me maten guerreando con mis guerreros Manin estamos clear Porque en to' lao soy transparente Everything real no como esta gente No pienso en pasado, pienso en presente Porque siempre es lo mismo el que habla mi jefa No hay la botella que llegó el NWO Llego de ahí con OVO La película real no desvió No, no, no Quiero rap a casa Fui el que te lo envió Yeah Las monas son de Queso Swiss Tony Wayne no me rocké con Amber si ya le dio wish No, no Toda la retro y la GC antes de release Se viran no pasan el quiz Sin competencia me siento Lebrón en el East King Llego a donde estoy que era del terra sin peace Tú eres chato, tú eres policía Tú no eres hipócrita, cabrón, tú eres la hipocresía La nueva religión, soy el Mesías Que vino a ser lo que ninguno hacía Manin estamos clear Al palo le puse golbel porque cuando aprieto a tola se le spiel Y mira que cojonara llegó a la disco Y es como Lebrón llegar con to' los cabalier Manin estamos clear Los peines son clear Me ronca y te acabo temprano tu cariel Y mira que cojones el último que me ronco Le peta el palo en la polo Tommy Hilfiger No trate vos que no capeamos feca never It's level to this shit Es otros niveles Las putas me persiguen desde que salgo en la tele Y yo persiguiendo presidentes muertos en papeles Como yo no hay dos Te vengo en estos mil dos Siempre Dando gracias a Dios por el piquete que me dio Cuido que la cubana no se te despinte No capeamos feca Ustedes tienen tickets pero por los tintes Las hopas ya las envase Llámela con él Y de nuevo la caché No se abre el piquete no se abre el caché Yeah Primero que tú yo me la chiche Yo no era así pero me embiche Viste me tiraron a to' los piches Ja Manin estamos clear Everything real El campeón Si el piquete es contrabando soy el capón Huchiga un flow le pon Los irrespetos se cae el papá y Donald Trump Mi flow no le baja siempre a cinco estrellas como los hoteles Que se cae en su madre todo aquel que el progreso a que no le duele Micky Walks Micky Walks So rico a la de si te piques Micky Walks L-O-P-A 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 Yeah Yeah Bad Bunny baby Bad Bunny baby Bad Bunny baby La asociación de los 90 piquete cabrón Ver indicando Gap Bunny M impacto Buen Up Down Hear Buy Yo soy Luján, Word of Latin Music, nigga. Chalkins, baby. Young Hustle for life. Yeah, 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 yeah. Rende, uníamos a hacer dinero, muñeta. Brrrr. Pichy Boyz Karrick, dejando hard. Mano, estamos clear, clear, clear. Yeah, yeah. Ah. Ya no sé qué hacer, no sé con cuál quedarme. Todas saben en la cama maltratarme. Me tienen bien, de sexo me tienen bien. Estoy enamorado de cuatro, baby. Siempre me dan lo que quiero, chigan cuando yo les digo. Ninguna me pone, pero. Dos son casadas, la vi una soltera, la otra me dio psycho y si no la llamo se desespera. Estoy enamorado de cuatro, baby. Siempre me dan lo que quiero, chigan cuando yo les digo. Ninguna me pone, pero. Dos son casadas, la vi una soltera, la otra me dio psycho y si no la llamo se desespera. La primera se desespera, se encojona si se lo echo afuera. La segunda tiene la funda y me paga pa' que se lo hunda. La tercera me quita el estrés, vuelvo corrido, siempre echamos tres. A la cuarta de una le bajo la luna, pero ella quiere con Malumi y conmigo a la vez. Estoy enamorado de las cuatro, siempre la busco después de las cuatro. A las cuatro les encanta el cuatro y yo nunca fallo como el veinticuatro. De los leikers siempre en la gorra, de chingar ninguna censorra. Estoy metido en un lío y hasta confundido porque ninguna de mi mente se borra. Me pongo la capa cartil, saliendo del aeropuerto, vestido yo sin zapatos en piel. Tú tienes todas mis cuentas de banco y el número de la mastercard. Tú eres mi mujer oficial, me tiene enamorado ese culote con ese pelo rubio. Pero tengo otra peli negra que siempre quiere chichar a veces hasta le llega al estudio. La peli roja chichando es la más que se moja, la encojona que me llame y no lo coja. Pele a mí me bota la ropa y tengo que llamar a la cotorra pa' que la recoja. Tengo una chiquitita nalgona con el pelo corto, me dice papi vente adentro si me preñan. Preñan Myers. Estoy enamorado de cuatro, baby. Siempre me dan lo que quiero, chingan cuando yo les digo, ninguna me pone fero. Dos son casadas, hay una soltera, la otra es medio psycho y si no la llamo se desespera. Estoy enamorado de cuatro, baby. Siempre me dan lo que quiero, chingan cuando yo les digo, ninguna me pone fero. Dos son casadas, hay una soltera, la otra es medio psycho y si no la llamo se desespera. Estoy metido en un lío, a todas yo quiero darle, me tienen bien confundido, ya no se ni con cual quedarme. Y es que todas maman bien, todas me lo hacen bien, todas quieren chingarme encima de billetes de cien. Me tienen en un patín, comprando en San Valentín, ya me salieron más caras que un reloj de Lisa Nardín. Es que las baby están duras y ninguna de las cuatro se ha hecho completa. Dos tienes marido y ninguna de las dos al marido respetan. Cuatro chingitas, cuatro personalidades. Dos me hablan bonito, dos dicen maldades. Diferentes nacionalidades, pero cuando chingan gritan todas por iguales. Quieren que la lleven con medallos. Quieren que la monten en carro del año. Que a una la coja, a la otra la aprete. A las otras dos les dejo en el baño. Digan quién más quiere nacer. El Deri la va a entretener. En la casa gigante hay un party en el yate que él quiere tener. No sé si me entiendes bebé. Estoy enamorado de cuatro, baby. Siempre me dan lo que quiero. Chigan cuando yo les digo. Ninguna me pone fero. No son casadas, hay una soltera. La otra es medio psycho y si no la llamo se desespera. Estoy enamorado de cuatro, baby. Siempre me dan lo que quiero. Chigan cuando yo les digo. Ninguna me pone fero. No son casadas, hay una soltera. La otra es medio psycho y si no la llamo se desespera. D-O-R-I-E-E-E-E-E. Brian Myers D-E-D-Y-B-O-Ed Maluma Versatiri Muchachos Nosotros somos los Cabos del Trap Beatle Myers Trapcap, Maluma, Chantana, The Golden Boy, Brian Mayer Yume'l All-Star, baby Mera'yum, Dime'l Ogamda Mera'yum, Dime'l All-Star, baby 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 La caiga no creo, lo siento, mucho sudor y lágrimas, cuerpo, alma en tarima Mi vieja me cuida de arriba, se la hace imposible, jefe derrumbar Sudor y lágrimas, cuerpo, alma en tarima Mi vieja me cuida de arriba, se la hace imposible, jefe derrumbar Un soldado callejero, ese soy yo Haciendo mucho dinero, ese soy yo ¿Tú quién eres? Nadie sabe ¿Por qué no lo haces como yo? No matas como yo Un soldado callejero, ese soy yo Haciendo mucho dinero, ese soy yo ¿Tú quién eres? Nadie sabe ¿Por qué no lo haces como yo? No matas como yo Una mayala, tirao sin un peso en la sala Se levanta pa' la escuela, soñando a grandes escalas 17 años a pie, he visto que el tiempo vuela Ahora en un Porsche donde descansa mi suela Una maestra decía, que a nada llegaría Me gustaría ver y darle trabajo en mi compañía Cantaba por 200 pesos, hasta de gratis Ahora me he hecho vale el doble de un macerati Al principio me estafaron, muchos me utilizaron Y me enseñaron un negocio que no dominaron Le abrieron las puestas a quien le vende hielo Un esquimal, gasolina, un emirato El icono mundial Tengo una mente madura, un candinero podrío De los que se burlaron, me ordeñan y maman de los míos Se sorprenden cuando ven a los humildes crecidos Soy el espíritu, el joseador, la esperanza, el cacerío Un soldado callejero, ese soy yo Haciendo mucho dinero, ese soy yo ¿Tú quién eres? Nadie sabe ¿Por qué no lo haces como yo? No matas como yo Un soldado callejero, ese soy yo Haciendo mucho dinero, ese soy yo ¿Tú quién eres? Nadie sabe ¿Por qué no lo haces como yo? No matas como yo Tenemos de todo y fue adquirido a su doble pulmón. Soy un real gangsta y represento a Bayamón. Maquinamos, fumamos, chingamos, por eso fronteamos. Nos quedamos con el canto donde quiera que nos bajamos. Los net de Sauer, mucho power. Mis cueros son Eddie Bauer. Las cojo y las espatarran. El toto le doy su chaval. Mis balas no esquivan. Pues mi pistola sigue activa. I don't give up for money. Lengo salió de la clandestina. Arriba, arriba. Tráime 15 puta y 5 libras. 7 cajas de Philly pa' enseñarte cómo es que vacile. Estamos aquí, mucho estilo, cubaneta de 3 kilos. En la muñeca una roleta y tenis en piel de cocodrilo. Así se hace, homie, borrico y domi. Vendiendo trabajo blanco, pero cuidado con los polis. Fronteamos porque podemos, tú no me jodas porque te quemo. Reaging for life, baby. Con balas calientes te metemos. Mira ahora dónde estamos, contando mucho dinero. Empezamos desde abajo y ahora de todo tenemos que no podían dinero. En mí se rinquieron, mírame ahora que yo mismo no me lo creo. Carlos Sبة sostenemos. Prendas 2 las tenemos, hacemos lo que queremos. No se pregunte cómo lo hacemos aquí. Fronteamos porque podemos. Fronteamos porque podemos, fronteamos porque podemos, daddy fronteamos porque podemos aquí Fronteamos porque podemos, fronteamos porque podemos, daddy fronteamos porque podemos wey Tommy Yonke, Yon de la leyenda, B-Y, Yenco Flow, Mila DJ, De La Easy Ellos saben que fronteamos porque podemos, Nelly, Yo Tiny, Amo Vim Estamos marcando nuestros pasos para que otros sigan nuestra cuella Brian Myers, Paponi Baby si es por mi yo me quedo, contigo toda la noche completa Pero aquel que tu le tienes miedo, baby vamos a hacerlo hasta que amanezca Tu quieres mantenerlo en secreto, y a mi no me importa que todo el mundo lo sepa Tu sabes que desde que yo te caliento, yo soy el dueño en tu cuerpo, baby No te vayas todavía, quédate un ratito más Un ratito más, baby No te vayas todavía, quédate un ratito más Un ratito más, baby Antes que te vayas, baby, dame otro chupo Tu boca y tus ojos me tienen hecho un complot Si tú quieres, paro el tiempo con mi hublo Dime que ahora dices tu reloj, baby Ese culo llena un choliseo Matando la liga desde los tiempos que Luyan hacía los miseos Mi cadena brilla como el sol Si tú quieres, me la dejo pa' darte y te bronceo Singando, tú y yo somos el dream team Siempre me pide más como Gualtín Tú y yo mezclamos como fresa con whipped cream Como Luis Butón con la Supreme Sal del WhatsApp que tu novio no te pilla online Si te pregunta, dile que hoy tu trabajo overtime La visa de él siempre dando decline Y yo en la suite contigo haciéndote el botta rhyme, baby No te vayas todavía, quédate un ratito más Un ratito más, baby No te vayas todavía, quédate un ratito más Un ratito más Ryan Myers En verdad estoy cansado, pero antes de que te vayas Vamos pa'l segundo, dale vamos a amanecer juntos Te lo voy a enterrar bien profundo Yo te pongo a viajar el mundo, tú eres la única que yo se lo hundo Contigo yo no uso condones cuando me vengo a la boca, te la inundo Diablo chica, en nubia tú te ves bien rica A ti te gusta cuando yo te abro las dos piernas y te la mula crica Dale vete más ahorita, por dentro tú estás mojadita Yo quiero tenerte cerquita, mamando tú te ves bien bonita Vamos a hacerlo hasta que amanezca, mera baby tú eres una fresca A ti yo te voy a azotar como José Juan Vareja, azotaba a Zuleika Hoy amanecemos en el bandel, mera baby ya tú estás grande Mami no te hagas si tú andas suelta desde los tiempos Wisin y Yandel Ella no está con cualquier cabrón, ese panticito siempre huele a jabón Le gusta la movie como a mí mi pavón, baby ya te lo meto a ti nada más sin condón Te yachigamos fumando creepy, bebiendo lincón, no soy codón No te vayas todavía, quédate un ratito más, un ratito más, baby No te vayas todavía, quédate un ratito más, un ratito más B-B-B-R-And OLIVER Brian Myers La oscuridad Этil Myers El que pegó el trap Baboni El Conejo Mambo Kings Janka Javich El tiburón blanco Montana De producer Nales Mira baby No te vayas todavía Quédate aquí conmigo un ratito más Hear this music No puedo confiar Y nadie confió Y en amigos míos Ahora imagínate en Cupido Se puede morir No me vuelvo a enamorar Yo de ti No me vuelvo a enamorar This is the red man Salí jodido La última vez que en alguien yo confié Me compré una euforia Cupido se la vacié No me vuelvo a enamorar No 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 me vuelvo a enamorar Sigue tu camino Que sin ti me va mejor Ahora tengo a otra Que me lo hace mejor Si antes yo era un hijo de puta Ahora soy peor Ahora soy peor Ahora soypeor Ahora soypeor Por ti Sigue tu camino Que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Si antes era un hijo de puta ahora soy peor Ahora soy peor, ahora soy peor por ti Dime cómo tú te sientes sabiendo que no estoy yo El tiempo ha pasado, tu nombre lo tengo borrado Ahora soy el feo, el malo, ahora soy peor, eso lo sé yo Pero me siento cabrón porque hay otro a tu lado y ese no soy yo Venga, ahora voy a salir pa' la calle todos los días Y voy a darme la vida que antes no tenía pero merecía Venga, puede ser que a veces por joderte de un pingazo Luego de eso, maná, lo siento mamita, no estoy en atraso Yo te lo di todo, mami, tú lo sabes Sigue tu camino, no quiero volverte a ver Perdí mi tiempo contigo Por eso es que ahora te digo Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Si antes yo era un hijo de puta ahora soy peor Ahora soy peor, ahora soy peor por ti Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Si antes yo era un hijo de puta ahora soy peor Ahora soy peor, ahora soy peor por ti Antes corría por ti, ahora hago lo que quiero Pa' decirte mentiras, yo te soy sincero Si me va mejor, pero soy peor Tengo las mujeres que quiero Vivo mi vida y soltero, nadie me pone perro Soy peor, pero estoy mucho mejor Las máquinas son todas nuevas Y a la baby le gusta el olor Con esta le cambiamos el taste De la música somos la ley Ando con el corneo en la race Vendiendo una sour después que apagamos una ace Pa' carajo el amor, que yo no nací pa' andar con dolor Soy peor, pero estoy mucho mejor Las máquinas son todas nuevas Y a la baby le gusta el olor Con esta le cambiamos el taste En la música somos la ley Ando con el corneo en la race Ando con el corneo en la race Prendiendo una sour después que apagamos una ace Pa' carajo el amor Que yo no nací pa' andar con dolor Lo nuestro empezó muerto Fue como esperar agua en el desierto O algo de luz en la oscuridad Cambiaste pasión por intensidad Te mató tu inseguridad No es secreto que a ti yo te odio Como al Grinch hoy a la Navidad Tú estás tu culpa, mami Porque tenías que ser así Ahora estoy viajando Me veo vacilando Por lo tanto, sufre, baby Ni creas que te extraño de noche en mi cama Amanezco con dos por la mañana Una de el asilo, otra venezolana Sigue tu camino Que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras Que me lo hacen mejor Si antes yo era un hijo de puta Ahora soy peor Ahora soy peor Ahora soy peor por ti Tú lo sabes ya que yo no fumo regular Trajo una onza de cuchas Tu amiga la puse a enrolar Me dijo que tú le contaste Y que quiere probar Que te pasas hablando de mí Y que no me puedes superar No me he etiquetado en Facebook Porque no lo leo Ni mentiré por el ancho A los tuyos yo nunca los veo Tú me hiciste peor Y de la morateo Me cago en tu madre Y en la de Cupido A los dos yo les saco el leo Yeah Bad money baby This is the remix This is the remix Ozuna Dímelo, baby J Balvin, man Arcángel Yeah 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 It is music It is music Díselo, lo ya Mambo Kings Alex Keller Llena,平 running Robb, kingdom Eh-e-e-e-e Tú estás buena, bebé Y sin mandarte a hacer Quiero fumar y darte hasta el amanecer Te juro que me gusta todo de ti, todo de ti Pero lo que me mata, es cuando pone cara de bellaca Se besa con la amiga y no son patas Fina pero en la cama, tremenda sata Y lo que a mi me mata, es cuando pone cara de bellaca Tu misma bajes y peli lo saca Fina pero en la cama, tremenda sata Me bebí un jarabe que es pa' las dos Le vendí una amiguita y me trajo dos Me metí toda la noche a los nivel Dios Me llegó el regalo adelantado de Santa Claus Fuerte y no fue golpe de suerte Le di una pastilla y se puso indecente Aunque media loquita la demente Le enseñó a este bicho y se puso coherente Por eso ella siempre me llama Cada vez que ella está sola Cuando llego me lo mama Mi rico no importa la hora Siempre se me manifiesta Luego tomamos una siesta Despertamos y se me trope encima Y pa' hacerlo de nuevo se presta Mi baby es una atrevida Quiere chingar conmigo de por vida El novio un par de veces se la pegó Porque ese cabrón la tenía aburrida Siempre que la llamo le llegue enseguida Todo lo que me gusta nunca se le olvida Quiere que te diga Ella va a ser leal a este bicho Mientras el cabrón tenga vida Se toca y me baila Si anda con la amiga digo que la traiga Pon el teléfono en modo de avión Pa' que nunca le suene y no se me distraiga Siempre echamos más de uno Se envuelve en el humo Fuma si yo fumo La baby dice que no es pata Pero le encantan los dos pa' uno Todos los trucos ella se lo sabe Chingando tiene la clave Que los dos pensamos iguales Y en la cama todo se vale Es una diabla Que nada más piensa en mí cuando está bellaca Eh, 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 eh Lo que me mata Es cuando pone cara de bellaca Se besa con la amiga y no se enfata Fina pero en la cama tremenda sata Eh, 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 eh Y lo que a mí me mata Es cuando pone cara de bellaca Tú misma bajes y peli lo saca Fina pero en la cama tremenda sata Eh, eh, eh Brian Myers Hoy te voy a torturar Baby tu cuerpo es humoral Ese culote natural Yo te lo quiero inaugurar Como un decourge Esta noche yo te voy a depurar Cuando tú me vas a durar Ese dotito yo te lo voy a saturar Tú eres una enferma Y este bicho es el único que te va a curar Yo sé que a ti Y a la amiga tuya también le encantan el beat Ustedes hacen trisones con cojones Ya casi parecen lesbí Baby, en mi chale hay Russell B Hoy te lo voy a meter completo Hasta que te llegue a la pelvis A tu ex cuando yo lo vi Lo puse a correr por la recta del prebí A todas las doces Files y ojitos chiquitos Nadie las conoce Una vez como Rihanna La otra Amber Rose Adicta con cel atrevida Loca con que una a la otra la roce Se pasa metida en Newborn Buscando a prenderse Todita la pose Me lo chupa y no para hasta que acaba Le da grajeos con la lengua y ya nevaba Si Philly dijo que no se arrebataba Cuando tiene relaciones Y a mí me la que se graba Vive viajando en éxtasis Tú la ves por la red y no se ve así Yo que soy un bellaco desde que nací Le invité pa' hacer un trio y las dos dijeron que sí El sexo va a llover Exceso de placer No sé si va a poder con todas las poses que le voy a hacer Hoy nos vamos a joder Apenas empecé Abuso contigo como mismo abuso de la Tramador Y lo que a mí me mata Es cuando pone cara de bellaca Tú misma bajes y Philly lo saca Fina pero en la cama tremenda sata Si tu amiga hoy no puede Busco otra que diga que sí Y se besan entre sí Luego hacerle a seis nueve Las dos se tocan y llueven Las pongo a fumar pa' que se le ven Baby cumple mi fantasía O es que tú no te atreves Llevo tu Roberto Clemente También tu Chayanne Yo soy tu pirata Quiero fumar con tu gata Baby yo cacho las libras de cuchibarata Bajo con la guja y la bata Y te eniesto la tegata Me lo mama mientras se retrata Si tú eres pata yo meto las patas Están poderosas El bufé es bonderosa Son espinas sin rosas Ustedes son un libro Y yo soy el actor que siempre las desglosa Que Dios me perdone Ategua los condones Me le vengo adentro y hasta el sorteo Y no hay pensiones Solo mi hijo y son estos cabrones Baby yo soy tu tres Tú eres mi Rihanna Yo soy un bellaco bebé Pero tú me ganas Yo soy fan de tu boca Tu nalga Tu testa Tus ojos Y tu piel Pero esa carita es bellaca La que hace que yo te lo quiera meter Ninguna puta le llega Sale hangar Y a la casa no llega Tiene novio pero se la pega Mi bicho es su hooky No se le despega Baby tú eres bellaca Pues envíen lo que yo pa' que lo confirme Yo ando a este bicho y tu novio me tiemblan el fin Austin, baby Alcán el pa' Bad Bunny Brian Myers Noriel Bray Tiago Baby Rasta Hear this Music Díselo ya Mambo Kings Mambo Kings Oh yeah Uy Alex Killer Mami yo sé que tú estabas esperando que yo mencionara el bicho Porque tú quieres que te hable de rifles y de pistolas Si a última hora lo que yo te voy a meter es el bicho La industria de los inmortales Me compré MFN en 2000 y me fui a la fuga y la boté Gané y después yo llamé al almero y una 22 me compré Le compré las dos tetas 50 y el chipete se los peté Y en la disco tenemos las cortas encima cabrón que es lo que Porque coronamos we on bajaron los kilos lo multipliqué No me tires yo no quiero coro my money way up tú lo ves Sofocando en la calle dando otro depara somos los jefes Una onza de sour le enrolo otra bata que no pueda ver Tengo el brazo de un diablo le di un fuletazo y lo esparraché Me bañé y después yo me fui pa' la disco y 50 botellas ordené Estamos a otro nivel le damos problemas no van a poder Si no somos nosotros ustedes ninguno van a resolver Llegamos y no avisamos problema problema quien sea le damos Dos onzas de lean en un vaso con hielo no hay money no hablamos Contamos contamos de una vez te frenamos bien feo asustamos Nos empatillamos engros los pilas de hierba nunca nos cansamos Guerra pa' todo el mundo yo y Anuel con to' no quedamos El toto de tu jeba abusamos y en la cara se la echamos We got it sin bulto baby ahora si que avanzamos Ya no involucramos si hay que hacer un building de una vez planeamos Pilas de mami en alta nosotros nos forzamos Estamos antiguos y lo sé que nos quieren sin pensar lo que mamos Pilas de mami en alta nosotros nos forzamos Estamos antiguos y lo sé que nos quieren sin pensar lo que mamos Yo soy intocable como todos los dos me en Santurce y New York Hablaron de guerra y compramos los peines de cien pa' los R de Sport Le dimos un palo a la cona y guerreamos hasta que nos maten a to' Cinco mil en mi cuello no estamos en bulto cabrón Rafael o en co' Yo soy un demonio el quería matarme pero se murió El otro que dijo que iba a matarme la N lo crucificó Lloré con cojones cuando me dijeron que ella se cayó Y compramos más R y compramos más bala y compramos más glow Exploté siete mil en la disco ayer después que coroné Yo sigo en torres con él y con Gelo Leal yo nunca traicioné Yo me clavé a tu puto y pasamos de rifle en el bulto el DJ El Draco fullete cromeado la acabé de comprar en 26 Me compré MFN en 2000 y me fui a la Fuji y la boté Gané y después yo llamé al almero y una 22 me compré Le compré las dos tetas 50 y el chipete se los PT Y en la disco tenemos las cortas encima cabrón que lo que Con coronamos we on bajaron los kilos lo multipliqué No me tires yo no quiero coro my money way up tu lo ves Sofocando en la calle dando un tro de para somos los jefes Una onza de sour le enrola otra bata que no pueda ver Pila de mami en alta, nosotros nos forzamos Estamos antiguos y lo sé que nos quieren sin pensar lo que amamos Pila de mami en alta, nosotros nos forzamos Estamos antiguos y lo sé que nos quieren sin pensar lo que amamos ¡Si! ¡Para, no! Si! ¡Si! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!